gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con la senadora Kenia López-Ravagán, senadora del Partido Acción Nacional senadora platíqueme ¿qué está pasando? decía yo hace un rato en el bloque anterior con los derechos humanos en México, la Comisión de Derechos Humanos, de esto hemos hablado ya varias veces usted es la presidenta de esta comisión en el Senado ¿está muerta la Comisión de Derechos Humanos en México? pues me parece que está agonizante, lamentablemente está agonizando desde que esta administración decidió cooptarla decidió amagarla decidió someterla y eso es un problema para la institución, me refiero para la Comisión pero sobre todo para los mexicanos Ricardo, en el marco digamos del segundo informe del presidente Obrador pues es increíble que estos temas de derechos humanos fíjate nada más, se tardó un año el presidente Obrador en aceptar la competencia o procesar la competencia de un comité de la ONU un año ¿no? y lo hizo lo prometió el año pasado y apenas lo envió este año al Senado para aceptar digamos una competencia formal como país en términos de desapariciones claro ¿cómo decir? pero claro que que el discurso fácil ese discurso como ciflón del gobierno ese discurso como digamos que pareciera como un baile de campaña ¿no? un auto de campaña lo puede decir todas las mañaneras pero la realidad es otra la realidad es que hay personas asesinadas hay personas desaparecidas hay digamos un desplazamiento forzado en nuestro país hay por supuesto una violación sistemática a los derechos de las mujeres de las personas indígenas de digamos de todos aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse y y este gobierno que yo la verdad es que yo creo que que todos incluso incluso la oposición ¿eh? esperábamos mucho más de él pues se ha quedado chato se ha quedado corto se ha quedado limitado en muchas de las ocasiones por esa gran concentración de poder que el gobierno tenga digamos además de su obligación de administrar las secretarías de estado tenga esta obsesión por controlar hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los organismos constitucionalmente autónomos es una muestra solamente de ambición de poder pero no de resolución de problemas hay otro asunto que gravita también en el tema de los derechos humanos y que es la violación a las libertades fundamentales como la libertad de expresión los ataques son cada vez más frecuentes a los medios críticos a los periodistas críticos pareciera que este gobierno no le gusta la crítica y por supuesto no le gusta la prensa independiente no a ver es claro López Obrador me parece que desde que era jefe de gobierno ha tenido un sello ¿no? ¿qué es el sello digamos de estos gobiernos autoritarios de estos gobiernos populistas? y dicen viven en otros países digamos en el mundo ¿no? ahora a mí lo que me llama mucho la atención es por ejemplo cómo están las encuestas a propósito de Estados Unidos o sea la gente sí le está cobrando o sea sí le está facturando a Trump todo aquello que prometió y no cumplió esta lógica populista lo que está pasando en otras latitudes llama mucho la atención en México por supuesto que hemos visto pues esta forma digamos de entender el poder desde el control absoluto de un solo hombre ¿no? y eso significa que nadie que piense distinto a él o nadie que quiera algo distinto a lo que él quiere pues digamos podría estar salvado valga la expresión ¿no? así como libre de su ira de su enojo de su digamos de su forma de entender el poder y eso es terrible porque no solamente es acallar a un periodista o estigmatizar a un medio o violentar sistemáticamente a los periodistas eso es terrible pero no solo es eso si no es la digamos la posibilidad de que los mexicanos solamente escuchen una voz y eso Ricardo pues es es verdaderamente digamos preocupante porque ninguna a ver ni la voz de Salinas ni la voz de Fox ni la voz de Calderón ni la voz de López Obrador ni una esas únicas voces son o fueron las voces que tuvieron la verdad para eso existían los contrapesos para eso existía la crítica para eso existía digamos el análisis para eso existían las instituciones el problema de este gobierno es que claramente no le gusta la oposición a nadie a nadie le gusta la oposición siendo gobierno nadie le gusta la oposición el problema es que una cosa es que no te guste y otra cosa es que la quieras aplastar que es lo que este gobierno hace ¿qué pasa con el Partido de Acción Nacional? lo vemos poco participativo en la respuesta a un gobierno que miente sistemáticamente que tiene prácticamente la ruina al país ¿qué está pasando con el PAN? Déjame decirte el PAN es la única es la única opción digamos de oposición porque ahí se ve cuando López Obrador quiere hacer digamos algún señalamiento como claro y específico a la oposición se refiere al PAN nunca en las digamos en sus reuniones mañaneras en sus conferencias mañaneras nunca ha ocupado el partido siempre la forma de digamos demostrar la oposición y el enojo y el coraje y esa digamos ese reclamo se lo endosa al PAN porque el PAN es el único hoy es el único partido que está teniendo una fuerza digamos aspiracional si quieres llamarlo así ¿no? aspiracional a poder competir en un tú-a-tú y se entiende por qué es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados es la segunda fuerza en la Cámara de Senadores la cantidad de gobernadores que tiene el PAN no se siente como para tratar de digamos de que suene una voz en medio de todo este ruido ¿no? este brutal ruido que hace el propio gobierno no es fácil ser oposición ¿no? este tú y yo lo hemos vivido no es fácil ser oposición pero es necesaria una oposición para este porque la oposición en la época de Salinas ¿no? seguramente tampoco a Salinas le gustaba pero era necesaria la oposición en la época de Fox seguramente a Fox tampoco le gustaba pero era necesaria en este gobierno es necesaria una voz opositora pero sobre todo inteligente y congruente claro que eso no está fácil ¿no? o sea encontrar personas que estén siendo oposición que tengan la valentía de ser oposición que sean congruentes y que además por supuesto pues la gente les crea se vuelve digamos como un como una receta nada fácil pero estamos digamos estamos luchando estamos buscando ¿lo está consiguiendo el Partido de Acción Nacional lo está consiguiendo el Partido de Acción Nacional esto que usted nos plantea ¿lo consigue el PAN? pues mira el PAN está haciendo el mayor de los esfuerzos de ser una oposición fuerte de ser una oposición congruente de ser una oposición inteligente me parece que es una obligación ética e histórica para el PAN y bueno pues en eso estamos trabajando todos los días desde la Cámara de Diputados desde la Cámara de Senadores y por supuesto también desde el Comité Nacional y todas digamos todas las instancias del partido que están en los 2.400 municipios de este país y en las 32 entidades federativas Muy bien gracias se nos terminó el tiempo en otro momento seguimos platicando